¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre algo muy interesante y nuevo en el canal, el cual se trata del PB de Chainsaw Man. Y es que la verdad creo que este es uno de los animes más esperados hasta el momento, por lo que sin duda teníamos que hablar sobre él. Una de las principales cosas por las que este anime es tan esperado es precisamente porque va a ser animado por el estudio mapa y como sabemos hasta el momento ha tenido muy buenas animaciones. Un ejemplo de esto es Jutsu Kaisen. Por otra parte también ya sabíamos que el manga es bastante bueno en cuanto a historia, por lo que sin duda al haber tenido tantos fans, incluso sin una animación, obviamente cuando esta llegara se tendrían muchas expectativas. Y sin duda creo que esas mismas expectativas sí las cumplió. Ahora bien, si es que aún no han visto este PB y quieren ir a verlo, lo compartí en mi página de Facebook y el link está en la descripción. Y bueno, después de esta pequeña intro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con el análisis. Y muy bien, primero que nada, este análisis lo voy a manejar sin spoilers, porque principalmente yo aún no he terminado de leer el manga y creo que muchas de las personas que van a ver este video tampoco lo han hecho, por lo que para comenzar vamos a leer las hipnopsis de Chainsaw Man. Y esta es, cuando su padre murió, Denji se vio obligado a saldar una gran deuda, pero no tenía forma de pagarla. Gracias a la ayuda de un demonio perro llamado Pochita al que salvó, Denji es capaz de sobrevivir convirtiéndose en un cazador de demonios a sueldo, haciendo trabajos para los Yakuza. Y precisamente los poderes motosierra de Pochita son útiles contra este tipo de demonios. Pero muy bien, ya después de saber más o menos de qué trata Chainsaw Man, vamos a comenzar con el análisis del tráiler. Y la primera cosa que vamos a comentar es acerca del soundtrack, que la verdad a mi parecer creo que es un soundtrack bastante épico y algo perturbador. Además, una cosa importante es que el soundtrack se puede apreciar muy bien debido a que aún no contamos con la presencia de los seiyus, por lo que lo único que escuchamos aquí es esta música. Por otra parte, una de las cosas que más me gustó es precisamente el sonido de motosierra al final, ya que claramente este es un detalle muy bueno. Pero muy bien, eso es lo que tenía que comentar y ahora sí vamos con el siguiente punto, el cual se trata precisamente de la animación. Vamos a ir analizando de acuerdo a lo que se nos va mostrando en el tráiler. Obviamente vamos a ir comparando algunas escenas del manga con las mostradas en este PV. Primero vamos a comenzar con el nivel de detalle que hay en ciertas escenas, ya que a pesar de que los primeros paneles que se nos muestran son acerca de la relación que va a haber entre los personajes y que sirve para relacionarlos aún más, podemos ver el nivel de detalle que tienen estos, ya que a pesar de que en el manga el dibujo es muy bueno y genial, aún así creo que en el anime se van a encargar de detallarlo aún más, o al menos eso pude apreciar con las primeras escenas que se nos muestran, ya que en este tipo de escenas algo relajadas, normalmente a veces se aprovecha el hacerlas un poco más descuidadas para que se tenga tiempo de animar muy bien las escenas de acción, pero claramente por lo que vimos parece ser que esto en Shai Sauman no va a ser así y todo va a estar 100% detallado. Y las escenas que más destacaré de lo que se nos mostró es primero en donde están comiendo, después la escena del agua y por último una de las escenas que se nos muestra al final de Denji y Makima, siendo esta última uno de los personajes que el fandom más quería ver animada. Además, antes de continuar con las escenas de acción, primero quiero mencionar algo sobre la primer parte del tráiler, debido a que mientras se nos van mostrando todas estas escenas de la convivencia de los personajes, hay pequeños cortes en medio de ellas, lo cual representa que están siendo grabadas o algo por el estilo. Y la verdad es que la primera vez que lo vi no lo noté y tuve que ir poniéndole pause para apreciarlo del todo bien, y sin duda creo que es un detalle que me encantó. Pero bien, de esta manera vamos a continuar con la parte de las escenas que se nos mostró en el pv. Y como ya mencioné, la mayor parte de estas se nos muestra al final de este. Y creo que sin duda, a pesar de que es muy corto el periodo de tiempo que se nos muestra de cada escena, se puede apreciar el nivel de detalle y movimiento que va a tener cada una de ellas. Resaltando de esta manera una de las últimas escenas y de las más importantes, que es precisamente Denji en su forma motosierra. Debido a que consigo trae un tema muy importante, el cual es el de la censura. Ya que sí, una de las dudas más grandes al momento en el que nos enteramos de que iban a animar Shane Sauman, era de si realmente iban a respetar este tipo de escenas, debido a que se tenía mucho miedo de que se terminaran censurando de más. Y al parecer, por lo mostrado en estos últimos paneles, podemos notar que van a respetar mucho este punto. Confirmando de cierta forma el hecho de que se mantendrá con la misma brutalidad que vimos en el manga. Y para terminar, un dato curioso sobre todo esto es que en las escenas de acción, uno de los animadores que va a trabajar para ellas es Yoshihara. Y algunos se estarán preguntando quién es él. Y bueno, uno de sus trabajos más conocidos, o lo que al menos yo más conozco, es precisamente Black Clover. Y aunque sé que no es muy resaltante en su animación, en las escenas de pelea en donde Yoshihara participaba, son una de las mejores del anime. Y creo que sin duda es una muy buena referencia. Por otro lado, algo que me gustaría comentar es acerca de lo que se va a abarcar en el anime. Debido a que actualmente en este PB, la mayor parte de las escenas que se nos muestran son acerca de los primeros episodios del manga. Por lo que no se podría analizar del todo bien cuánto va a abarcar esta temporada. Ya que para los que no estén enterados, actualmente el manga de Chainsauman acaba de terminar su primera parte, teniendo en espera la segunda y la tercera. Esta primera parte consta actualmente de 97 capítulos recopilados en 11 volúmenes. Lo que nos deja con dos posibilidades. Una sería que actualmente en el anime se animen estos 97 capítulos y la segunda sería que se divida en dos partes, animando en esta primera temporada 50 capítulos más o menos. Y en mi opinión, creo que lo más probable es que se use esta segunda opción, ya que si tomamos a Jujutsu Kaisen como referencia, podemos decir que probablemente van a hacer lo mismo de hacer una temporada de 24 episodios adaptando la mitad de la primera parte de Chainsauman para que así puedan hacer una mejor animación como la que ya estamos viendo en este PB. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan sobre esto y cuántos episodios piensan que adaptarán. Pero muy bien, en conclusión respecto a todo lo mostrado hasta ahora, creo que realmente el anime va a cumplir con las expectativas que se tenían sobre la animación, ya que al momento de que nos enteramos que iba a ser animado, sin duda alguna tenía ciertos temores respecto ya sea la censura o el nivel de animación que iban a utilizar en este. Pero después de este PB, todos esos miedos se fueron. Y con esto solamente nos queda esperar hasta que llegue el magnífico día de su estreno. Aunque lamentablemente sobre esto aún no hay una fecha confirmada para ello. Y muy bien, de esta manera es como hemos terminado el análisis de Chainsauman. Espero que les haya gustado mucho y déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre lo que se nos mostró en este PB. ¿Realmente están emocionados? Pero muy bien, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y vean de esta manera a Chainsauman. Pero muy bien, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Andrea Fuentes, Yami Ramírez, Son Kun Sensei, Alex Gamer, Roberto Ramos, Oscar Fanny Morales, Paolo X29, Edgar Miguel Landa, Lemuel Castro, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soulez, Rades Oades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. ¡Gracias!